Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Airi Cartuches, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, Ecuador. El motivo de mi presencia y bueno, la de mi compañero, estamos aquí para participar a través de una ponencia y eso nos lleva a que vengamos acá a participar de este evento. Nos ha parecido muy interesante ver la cantidad de personas que ha tenido la acogida, ver que hay estudiantes, hay profesionales, hay gente de todas partes del mundo, de Colombia, de Brasil, de Chile, de bastantes países de Latinoamérica. Nos ha parecido súper chévere esta experiencia para poder seguir conociendo y saber que la lucha que se plantea aquí, sobre todo en nuestro caso de la universidad pública, es a nivel latinoamericano. Hola, mi nombre es Patricio, vengo de Ecuador. Efectivamente, como manifestó mi compañero, estamos aquí para exponer una ponencia sobre democracia y pueblos indígenas. Me parece muy importante que cada día estos círculos y espacios de pensamiento crítico se vayan agrandando, especialmente ahora con el resurgimiento neoliberal de la política en Sudamérica y efectivamente estamos aquí por el derecho a la naturaleza, que es mi caso, y el activismo del derecho a la naturaleza y me parece muy importante democratizar este tipo de sabidurías y saberes ancestrales de los pueblos indígenas aquí en nuestros espacios internacionales.